Es momento de meternos un poquito, Raúl o Matías, en la realidad del país. No sólo para analizar fríamente temas de encuestas vinculados a quién va a ganar, si el escenario es parejo, si no es parejo, sino para hablar un poco del enfermo. ¿Quién es el enfermo? La Argentina. La Argentina está enferma. Nadie puede discutir que es un país con muchísimos problemas. Que lo que uno quiere saber es, más allá de quién gane, ¿hay posibilidades de salir adelante? Por supuesto, vamos a buscar la palabra de los que saben, de los analistas. En este caso, Pablo García Bachino, es director del equipo de análisis político de directorio legislativo. Bachino, Gustavo Tubi, Raúl Vázquez, Matías Curta, que te saludan. ¿Cómo va? Buen día. Gracias por estar ahí. Hola, buen día. Gracias a ustedes por invitarnos y darnos este espacio para charlar un poco de política. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con esto que planteaba en tu presentación. ¿El enfermo se puede curar? ¿Cómo lo veis políticamente? Sí, no es una pregunta menor. Y decididamente es una cuestión que nos viene interpelando como país hace ya varios años. Y la primera respuesta tiene que ver con que evidentemente va a ser necesario poder político, ¿no? Decisión, capacidad de construir mayorías amplias, de poder generar consensos para tomar decisiones que probablemente sean complejas, ¿no? Para poder torcer un poco la situación de apremio económico y, bueno, de otras tantas cuestiones que nos apremian como sociedad. Y lo que ya dejó planteado, ¿no? Por supuesto, las elecciones generales es una primera imagen de ese poder político que se viene. Que, bueno, nada, pensando en lo que es el poder legislativo concretamente, sabemos que va a ser un congreso donde la construcción de consensos, el diálogo, la superación, ¿no? En algún punto de lo que hemos conocido en estos últimos años como la grieta, va a ser imprescindible, ya sea para Milley o para Massa. Ustedes han hecho un análisis muy, muy serio sobre ese escenario legislativo, ¿no? Que, por supuesto, además se puede fragmentar la oposición. Depende del resultado, por supuesto, ¿no? La oposición puede quedar todavía mucho más fragmentada. Por lo tanto, es complejo lo que viene en materia legislativa. Sí, sin lugar a dudas. Estamos hablando de un congreso que tiene una imagen muy distinta a las que veníamos conociendo. O por lo menos en el último tiempo, donde se había estructurado más bien un juego a dos bandas, en el sentido de que había una oposición y un oficialismo con cierta paridad, pero que concentraban una buena cantidad de bancas del total. Bueno, hoy por hoy vamos a tener un juego a tres bandas. Va a aparecer un tercer espacio, la Libertad Avanza, con bastante fuerza. Pero al mismo tiempo, la misma irrupción de la Libertad Avanza ha obligado a reestructurar y a repensar cómo las dos grandes coaliciones se ven en este escenario. Y es indudable que, que gane quien gane, bueno, vamos a ver una reestructuración importante de ese escenario. En cualquier caso, es probable que Sergio Massa o Unión por la Patria tenga una luz de ventaja respecto a lo que tiene que ver con una bancada un poco más nutrida que la Libertad Avanza. Pero en cualquier caso, la construcción de consensos, el buscar en esas otras dos bandas, por decirlo de una manera, en Juntos por el Cambio, Libertad Avanza, Unión por la Patria, va a ser importante. Pablo García Bacchino, ¿cómo te va, Rul Vázquez? Es un placer saludarte. Hablabas muy bien de lo que representa la movida en el Congreso, ¿no? Tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, donde obviamente y evidentemente las elecciones han dejado un Congreso que seguramente va a requerir un montón de acuerdos, un montón de consensos. Pero al mismo tiempo, y ahí viene la pregunta, las estrategias de los dos candidatos son bien diferentes. Mientras Massa, de alguna manera, busca desplazar la discusión de la discusión a la crisis económica, está claro que a partir de lo que generó la cantidad de votos que sacó Milet y que lo metió en el Volotage, su discurso está basado prácticamente en lo que es casta y anticasta, ¿no? ¿Cómo crees que estas dos estrategias podrán, en definitiva, influenciar en el Congreso para que esos acuerdos tan necesarios salgan a la luz? Uno los imagina complicados en principio, ¿no? Gane quien gane. Sí, sí, definitivamente ahí vemos una luz de ventaja quizás para Sergio Massa que dentro de la estructura de su campaña no ha dejado de intentar o de promover un llamado a la idea de la Unidad Nacional. Esto habla a las claras de que Massa entiende la dificultad de lo que se puede llegar a venir el día después, ¿no? El 20 de noviembre, la necesidad precisamente de ir tendiendo los puentes porque él comprende la situación, digo, lo que se puede decir de Sergio Massa es que experiencia política tiene y evidentemente observa y ha observado el nivel de fragmentación del Congreso con el que va a tener que gobernar. Entonces, no es casualidad que aspire a eso. En ese sentido, Sergio Massa va a tener alguna chance adicional, ¿no? Desde su narrativa hoy ya está intentando trazar esos puentes. Hoy, sin ir más lejos, llamó a construir en una nota de opinión en Diario Clarín precisamente con distintos espacios interpelando particularmente a Schiaretti, a la izquierda, incluso a partes del PRO. Por el lado de Milley, bueno, esa situación hoy por hoy va a ser un poco más compleja a priori porque precisamente el discurso casta-anticasta plantea ciertos interrogantes sobre cómo va a ser Milley para construir los puentes necesarios con lo que sin lugar a duda en el Congreso va a seguir existiendo, que es buena parte de legisladores con mucha experiencia que bien podría ser entendida por un Milley extremo como la casta, ¿no? O sea, eso es un desafío interesante. Sí, sí. Ahora, Pablo, se da un escenario particular, ¿no? Porque, por supuesto, cuando uno habla del Congreso, el Congreso garantiza gobernabilidad. Esto está claro. Pero venimos de un proceso, no sé si coincidís, realmente paupérrimo en cuanto a trabajo legislativo, ¿no? La Cámara de Diputados y Senadores creo que como nunca prácticamente en su historia democrática ha trabajado tan pero tan poco. O sea, ¿vos vislumbrás algo más serio en materia legislativa a partir del año que viene? Nosotros, precisamente, es una temática que venimos estudiando hace mucho tiempo. Nosotros realizamos bastantes análisis anuales respecto a la productividad del Congreso. Y si bien coincidimos, por supuesto, Gustavo, en que viendo los fríos números del total de leyes, hemos visto una merma, ¿no?, en los últimos años de productividad. Ahora, hemos también visto que a nivel comisiones hay mucho trabajo. Se ha trabajado, se ha intentado construir consensos, no se ha logrado. También eso hay que conectarlo con coyunturas especiales, ¿no?, y específicas de lo que fueron estos últimos años. Pero, definitivamente, hay un desafío y hay una necesidad, que creo que ese es el punto central. El siguiente gobierno y lo que la gente ha votado en estas elecciones es el deseo de que cambien las cosas. Ningún candidato plantea una continuidad concreta. Sin ir más lejos, Sergio Massa está haciendo un esfuerzo muy grande para mostrarse como algo diferente. Entonces, ante esa necesidad y esa demanda social de cambio, de acción, de mejora, creemos o suponemos el intento y el esfuerzo por intentar, precisamente, impulsar una agenda que genere cambios, va a estar. Veremos si se construyen los lazos necesarios, los puentes. Y, Pablo, ¿cómo analizás en este contexto el posicionamiento del resto de las fuerzas? ¿Está claro que nadie es el dueño de los votos y que ningún voto se traslada, digamos, matemáticamente en base a lo que plantea cada uno de los dirigentes, bueno, le hace Patricia Bullich, qué sé yo, Morales Macri, inclusive Larreta o la izquierda o Esquiaretti mismo, más allá que esto no es exclusivamente matemático y está lo lindo de la política y lo complejo de predecir algunas situaciones. Pero, ¿cómo analizás hoy el posicionamiento de las fuerzas que han quedado algunas afuera y otras como parte de un acuerdo de cúpulas? Sí, es como decís vos, no hay nada matemático y este año, como lo vimos todos, lo imprevisible está a la orden del día, sobre todo en los actos electorales. Pero, decididamente, en base a lo que se está viendo en estos últimos días, es claro que los movimientos, particularmente de lo que es el ala más cercana a Patricia Bullich en Juntos por el Cambio y su apoyo a Javier Milei fue importante para darle una competitividad concreta y real al candidato libertario. Realmente es un escenario muy abierto, todavía faltan, creemos, algunos posicionamientos claves que podrían darse y algunos hechos centrales que van a terminar moviendo este anterímetro para un lado u otro. Pero va a ser realmente un escenario muy, muy fino. Y en lo que tiene que ver en el Congreso estrictamente, digamos, porque estas fuerzas son parte del Congreso y seguramente serán parte de estos acuerdos o consensos que se deberán generar para que la Argentina empiece a avanzar. Digo, ¿vos cómo crees que van a reaccionar estas fuerzas que hoy han quedado afuera? Bueno, me refiero al arretismo, claramente la UCR y varios partidos o coaliciones que estarán a punto y dejar de serlo también. Sí, es también otra de las grandes incógnitas que tenemos. La primera que se tiene que despejar va a ser el resultado del 19 de noviembre, porque la victoria une y la derrota puede tener un efecto centrífugo en algunas bancadas. Decididamente, hoy ha habido o en estas semanas han habido amenazas, han habido, digamos, especies de anticipos de lo que podría ser algunas fracturas a futuro, pero probablemente va a depender de quién gane las elecciones. Es muy claro que en un escenario de una victoria de Milley, el ala más alineada al expresidente Macri y a Patricia Bullrich, que nosotros calculamos son unos 37 diputados y unos 13 senadores, se alinearían con la libertad avanza, o lo vemos posible. Ahora, en ese escenario igual la libertad avanza quedaría lejos de las mayorías, necesitaría construir alianzas, pero con los espacios moderados de Juntos por el Cambio y también ahí habría que ver la incógnita de cómo Unión por la Patria procesa una posible derrota, ¿no? Digo, insisto, hay mucha incertidumbre y al revés lo mismo. ¿Qué va a pasar con una bancada libertaria sin tanta experiencia legislativa si es que el candidato de la libertad avanza no logra ser presidente? Pensando que además es una bancada donde la libertad de acción o donde, al menos en su filosofía de política, hay mucho de individualismo, mucho de impulsar tus propias ideas por esta cuestión que el mismo candidato Milley habla de el no pensamiento en manada, ¿no? Entonces es un interrogante muy interesante también. Pablo, interesantísimo. Por supuesto se abre un abanico de posibilidades, veremos qué pasa dentro de muy, pero muy pocos días. Te mandamos un gran abrazo y te agradecemos esta charla. Muchas gracias, Gustavo. Raúl, que termine bien el día. Un placer, viejo. Gracias. Igualmente. Pablo García Bachino, director del equipo de análisis político del directorio legislativo. Especifical. Gracias.